Con un rey que es un corrupto, que es un comisionista y que es un hombre que no respeta ni a su mujer una vez al año de Navidad y nos desea la noche buena, que la pasemos bien. Y todo eso, pues yo lo denuncié y claro, me convertí en un ser bastante molesto. El Partido Socialista, que es un partido teóricamente republicano, teóricamente Juan Carlista, no monárquico, pues se ponía de los nervios. Me llamaban por teléfono para decirme que no hiciera preguntas parlamentarias sobre el rey. Un partido socialista de izquierda que tiene muchísima gente muerta gritando ¡Viva la república! presionándome a mí para que no... Y preguntaba sobre el rey, ¿pero qué es esto? Esto es un disloque, que el Partido Popular...